abriamos la semana en materia informativa aquí desde la localidad de puerto rico y también hoy la cerramos porque justamente detrás de donde nos encontramos este local on the beat ha recibido hasta nueve robos a lo largo de este último mes el último esta misma noche y de hecho es noticia durante la jornada de hoy porque ese intento de robo en esta última noche ha provocado que después de la llamada de los propietarios de este local la guardia civil y la policía local hayan detenido hasta dos personas por este intento de robo hemos venido hasta aquí para conocer los destrozos que han realizado estas personas a lo largo de este último mes siempre buscando alcohol como los propietarios nos lo han contado y hemos comprobado de primera mano también los numerosos destrozos que han realizado para entrar a este local los propietarios están desesperados porque la situación económica es la que es pero aparte de lo que pues ya vivimos con motivo de esta pandemia pues estos robos y la sensación y la realidad de inseguridad es palpable y no aguantan más un poquito cansado ya ves emigrantes no somos racistas para nada pero nos vemos bombardeados por todas partes y cambiará esto necesitamos el turismo y esperemos que sí que cambie pronto bueno cuéntame un poco la cronología de cómo ha sido toda esta situación y hasta en ocho ocasiones les han entrado en el local y anoche nueve anoche nueve mi padre apurado corriendo llamando a la guardia civil entrando llevándose alcohol no comida que es importante y cómo estamos pues desesperados bueno hemos podido comprobar que los destrozos varios para intentar entrar y luego incluso también en la parte interior en donde se han apropiado de ese de ese alcohol que a eso es a lo que han venido a romper a romper simplemente toldos rajarlos por la parte de atrás y han entrado como han podido bien dices que hay que destacar una cosa que ustedes en todos estos años por cierto cuántos años llevan aquí aquí dos en puerto rico 20 y nunca habían recibido robos de este tipo es decir desórdenes de este tipo jamás nunca en puerto rico nunca pero lo que nos lleva ahora una situación complicada porque no hay turismo y encima pues les toca esto una situación triste de verdad muy muy triste aparte de las incidencias en cuanto a los robos que notan en la calle y no solamente en el día a día en el poco turismo que ustedes reciben aquí a diario que están viviendo tristeza vivimos mucha tristeza porque es que lo que ves en la calle lo que ves no ves nada más ni turistas ni nada de nada o sea que un poco de miedo sí un poco bastante nos referimos a lo de anoche que que gracias a la llamada a la policía han podido detener a estas personas en el último intento por robarle los han cogido pero a ver tenemos miedo que puede pasar mañana otra vez o esta noche se calcula han hecho cálculos de cuánto en valor digamos económico ha sido los robos en todas estas semanas todavía no hemos estado tan tan desesperados que no hemos tenido ni tiempo para hacer cálculos me decía tú tu padre que están intentando solicitar a puerto rico sea intentar bueno hacer esto un poquito más seguro pero claro venimos de una situación que nunca esto había pasado antes tendremos que hacerlo dejarlo seguro o dejar las puertas abiertas para que entren sin romper